y Magu y Mira con quienes estamos hablando ahora Priscila y Natalia tienen algo en común que es el marido de Priscila es mi amante, bueno ella se cerca en un teatro, un teatro que está lo van a derribar las máquinas está declarado ruina ese es el punto de partida, pero os digo que no es realista, como te puedes imaginar llevan 20 años allí metidas y bueno pasa todo lo que pasa hay por ejemplo un personaje fascinante porque una de estas cosas maravillosas de Sanchez y Misterra que sabes que es el autor autores emblemáticos autores de 21 20-21, mi personaje por ejemplo ella se va haciendo joven ella va volviendo cada vez a ser joven una regresión física físicamente se va haciendo más joven porque bueno, de alguna manera es la regresión que él quisiera también encontrar dentro de ese viaje que llega a un punto no ha valido para nada de buscar otras cosas te hablaría él partió de un hecho real Tiene un ingrediente, perdona que te interrumpa que es un añadido más yo creo que ahora en Bilbao que es en el Teatro Campos en esa bombonera bueno, en el Teatro Campos bueno, nos hemos quedado hoy, he visto la puerta y he llamado a nuestra regidora y digo Leire estoy perdida ¿dónde está el Teatro Campos? ¿Es esto que estamos yendo aquí? No puede ser agradecemos por cierto a Leire con quien hablo estos días para facilitar la posibilidad de esta conversación que estamos teniendo aquí mujer maravillosa pero estaba con un niño es vasca y digo tranquila ella puede con todo ella puede con su niño ella es mi madre tiene suerte que tiene un compañero que le ayuda mucho pero es de esa que a mí eso me quito el sombrero estas mujeres hoy mis hijas están ahí también que son madres y además trabajadoras y nadie les ayuda porque ni hay compalización de horarios ni hay nada y por mucho que el hombre a veces quiera intentar yo lo veo en mi caso es decir que te das cuenta que a veces qué limitaciones o a veces nos ponemos no, no lo tendrían que hacer los gobiernos porque si no los niños acabarán haciendo en probetas y te lo digo yo como lo que no lo tomen mano y verdaderamente hagan más fácil esa historia por ejemplo con los horarios de trabajo los horarios es que esto es tremebundo ¿no? bueno para ir a veros hay buenos horarios ¿no? el Técnico Leningrado el Teatro Campos además que como digo es una auténtica delicia aprovechamos también para saludar a todo el equipo técnico y humano que hay en el teatro Ignacio, Martín y decimos que es un tejo se dan los lazos de nuestros grandes directores que fue director durante mucho tiempo que realmente va a golpear al espectador emocionalmente porque le va a divertir mucho y luego le va a hacer pensar que eso también es muy importante ¿no? va a golpear su pensamiento también yo una de las cosas que recuerdo te voy a pedir permiso tengo la costumbre de desde hace tiempo cuando hacemos el programa tenemos un fotoblog en el que hacemos fotos de la gente y las colgamos luego durante fotos por ejemplo vamos a hacer una foto a lo que está viendo la gente no está viendo entonces están viendo ahí a Beatriz Carvajal a Lope que es presentación y a Lope y a Julio y ahora te voy a hacer una foto a ti de mi visión de la que tengo estás tan seductora como siempre una de las cosas que recuerdo y ahora hablando de tecnología recuerdo que al poco de pasar por Veloz por el programa y de los días que estuviste por Veloz nos empezamos a escribir e-mails y tenías un e-mail muy complicado que eran letras y números no me acuerdo mantienes el mío ahora ya no tu dominio o sea que Magui mira roba Magui mira punto es le quitas el diaresis el diaresis y ya o sea que vamos a retomar esa complicidad por favor además aprovecho a nosotros nos gusta en tiempo real a través de Twitter en el programa que la gente tuite ¿sabes lo que es el Twitter? sí bueno pues si alguien de los que nos está viendo hay gente que ya sabe que tenemos este sistema mientras nos está viendo el programa están en el Twitter añadiendo comentarios sobre lo que estamos hablando en la visita de hoy con Magui Mire y con Beatriz Cabajal para hablar sobre de Lening ¿qué es lo último que te han regalado? lo último que me han regalado un perfume un perfume bueno pues me gustaría porque se nos acaba el tiempo Julio está haciendo así con la mano se ha pasado rápido ¿no? cuando me has dicho oye en nombre de todo el equipo hacerte entregas de este ramo de flores de estas rosas y además para darle un valor añadido te diré que quien las hace curiosamente es un chico que se llama Ivonne Kraes que es el campeón vaya de agarrate fuerte pero es pieza no voy aquí para que se vea bien porque mmm el nombre de todo el equipo de la visita ¡ah belleza! acepta este pequeño y además huelen bien sí sí huelen huelen no se me pega se me pega es la tele tiene muchos encantos pero uno que jamás podrá tener por mucho que se empeñe es el olor efectivamente las sensaciones que pues mira estoy hablando de perfume y ahora unas rosas absolutamente perfumadas vamos a hacer una breve pausa y en breve vendrá aquí con nosotros Beatriz Carvajal ahora que no nos ve contamos mira ¿quieres que la presente yo? sí preséntala un ser humano sorprendente particular único especial talento generosa amorosa fácil con ella todo es fácil ha sido un regalo para mí encontrármela en la vida y en el escenario bueno pues de todo eso nada ni el minuto aquí voy a decir La Ruth disfruta de la comida sana y equilibrada de La Ruth con cocina continua hasta las 12 de la noche con menú diario y menú para grupos también comida para llevar La Ruth en Uribitarte 24 de Bilbao solo hemos cambiado de nombre La Ruth pues aquí estamos en La Ruth en el paseo Uribitarte ya sabéis que la palabra La Ruth viene del nazarí es una palabra del siglo XV y significa la primera denominación que tuvo el arroz cuando llegó a la península y nos encontramos precisamente donde nos trae por ahí veo a don Carlos Gregorio el que fuera trompetista durante mucho tiempo de Antonio Machín fíjate pues qué suerte encargaba ahora de este local donde nos encontramos ahora era jovencito Antonio Machín Albano fue el trompetista de Albano el de cuando estaba sin Romina cuando estaba sin Romina bueno pues estamos aquí ahora si antes lo hacíamos con Maui mira que bien he hablado de ti he dicho Patrick Carvajal y la he oído la he oído no tiene razón ¿en qué se equivocaba? no hay buena gente simplemente y con eso me he acostado muy tranquilita siempre ¿cómo se puede ser mala gente naciendo el día de Nochebuena? fíjate porque naciste el día de Nochebuena yo siempre digo el niño Jesús Abagadner y yo hemos nacido el mismo día y hay una compañera que me dijo pues no se te ha pegado nada de ninguno Beatriz Carvajal y de segundo no vamos a ver es que es una historia el Carvajal este es un apellido de mi madre lejano incluso yo me lo vi era hombre había sido abogado del sindicato del espectáculo en Madrid y